Es 14 de marzo, 14M. Ha pasado un año desde la declaración del segundo estado de alarma en la historia de este país. 365 días desde que Málaga, junto al medio centenar de provincias españolas, tuvo que parar en seco, encerrarse y empezar a encajar palabrejas tales como cuarentena, confinamiento y sobre todo coronavirus en su jerga diaria. Es 14M, pero desde luego no se cierra el círculo. El SARS-CoV-2 ha infectado ya a más de 86.000 personas en la provincia, unas 700 en la última semana. Han fallecido cerca de 1.500, más de una decena en siete días y los hospitales siguen atendiendo a cerca de 250 infectados después de haber afrontado el impacto de dos olas y un tsunami epidémico. ¿Qué tal? Muy buenas. Desde que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declarase el brote de COVID-19 como pandemia, el virus no ha dejado de moverse desafiando costumbres, tradiciones, ceremonias o simplemente el propio tiempo libre. 14 de marzo de 2020. Entre miedo, incertidumbres y resiliencia, los españoles nos confinábamos en nuestras casas a través de la declaración de un estado de alarma por parte del Gobierno. Ha pasado un año y seguimos inmersos en la pandemia y en un segundo estado de alarma. Por el camino, 86.000 infectados por el virus en la provincia de Málaga y cerca de las 1.500 víctimas mortales por COVID. Los hospitales siguen atendiendo a unos 250 pacientes y en lo económico un frenazo que aún no sabemos qué consecuencia real le acarreará y si hemos llegado a ese pico de la ola de pérdida de empleo. Desde que el 11 de marzo de ese mismo año la OMS declarase la pandemia, este virus detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan no ha dejado de moverse. Desde entonces, nuevas cepas, tratamientos poco certeros, fatiga pandémica e inmunidad de rebaño. El entierro del boquerón del 1 de marzo puso fin a los eventos culturales de gran envergadura en Málaga. Tras la cancelación de la Semana Santa, la feria y el aplazamiento del Festival de Cine, que sí tendría la oportunidad en agosto, aunque con mascarillas de diseño y sin alfombra roja. La media maratón de Málaga también fue suspendida. Dos olas y un tsunami más tarde, el único cuello de botella que nos hace ver el final del túnel es la vacuna, que sigue siendo insuficiente para que esta pesadilla no cumpla ni un minuto más. En el día que se cumple un año de la pandemia, como venimos diciendo, Málaga no tiene que lamentar hoy ningún fallecido por la COVID-19. Descienden el número de contagiados, puesto que hoy únicamente se han notificado 165 nuevos positivos, mientras que las hospitalizaciones en la provincia alcanzan los 222 pacientes ingresados. Como viene siendo habitual, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha emitido en sus redes sociales un nuevo comunicado en el que valora la situación de la ciudad en torno al número de contagios. Por ello, de la Torre pide prudencia para poder estabilizar las incidencias acumuladas. No sé al final, en las incidencias acumuladas, cómo irá evolucionando, pero me da la impresión que vamos a estar un poco estabilizados, en torno a 80 incidencias acumuladas por 100.000 habitantes. Lejos de los 50, que es el ideal para poder garantizar la máxima eficacia en materia de control de contagios, de evitar el incremento de hospitalizados de personas que tengan que llegar a la UCI y finalmente desfallecidos, como es natural. Y al mismo tiempo, es evidente, lo recuerdo una vez más, que esto tiene consecuencias a la economía. Mientras mejor vayamos los números de contagios, menos contagios y menos hospitalizaciones, etc., más fácil que recuperemos el pulso económico. Cuatro hospitales malagueños se encuentran entre los 100 mejores de toda España, según la revista especializada en ciencia, salud y tecnología Newsweek. Para dicha publicación, el mejor hospital de Málaga sería el Hospital Quirón Salud, que ocupa el puesto número 39, seguido por el Hospital Regional, situado en el puesto número 42, el Virgen de la Victoria, que aparece en el 73, y el Hospital Costa del Sol de Marbella, situado en el puesto 93. Las calificaciones obtenidas por los centros se basan en recomendaciones de profesionales, sanitarios, resultados de encuestas a pacientes e indicadores clave de desempeño sentencial. Esmasa ya ha licitado las obras para la construcción del parking público en la zona de Echeverría del Palo. A pesar del descontento de los vecinos, el Ayuntamiento impulsará dicha obra con un total de 422 plazas para residentes y rotación, con una inversión que alcanzará los 11,8 millones de euros. Además, está previsto que las obras finalicen antes de 2022. Los socialistas proponen la modificación de la ordenanza reguladora para la nominación del callejero y vías urbanas. Según el PSOE, la inoperancia manifiesta de la Comisión de Calles, y también por la arbitrariedad que ha demostrado hasta la fecha, ha desestimado más de 50.000 firmas de malagueños que pedían, entre otros, una calle para el cómico Juan Rosa Mateo El Pulga. Además, el nombramiento de una plaza para el humorista Manolo Doña, mientras que mantiene el nombre de militares franquistas sin respetar la ley de memoria histórica. La concejala socialista Lorena Doña ha pedido al Ayuntamiento que la competencia para la nominación de Calles y su rotulación sea una competencia exclusiva del Pleno. La casona del parque consigue esquivar esta tormenta política, pero afronta unos presupuestos que no han gustado a todos. Izquierda Unida y Podemos votarán no a las cuentas para este año del Ayuntamiento de Málaga porque lo ven insuficiente ante la emergencia social y no impulsa un modelo de ciudadanía sostenible e igualitaria. La portavoz de la confluencia Remedios Ramos lo ha anunciado este viernes explicando que la decisión se ha acordado tras un intenso debate. Informan de haber presentado 50 propuestas hace un mes y otras 10 hace unos días, aunque el equipo de gobierno no las ha tomado en consideración. Este mismo viernes el proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Recordemos que, según anunció el alcalde Francisco de la Torre, las cuentas alcanzan los 899 millones de euros con un incremento del 20% en las inversiones sociales a costa de ampliar, eso sí, las deudas. Se trata de unos presupuestos insuficientes para abordar la grave situación de crisis económica y social que atraviesa nuestra ciudad en el contexto de la pandemia. No se abordan cuestiones básicas en ámbitos que consideramos estratégicos y urgentes para avanzar de forma decidida hacia una ciudad más igualitaria y más sostenible. Estos presupuestos son el reflejo de un modelo de ciudad, el modelo neoliberal que representan el Partido Popular y Ciudadanos, que se encuentra en muchos aspectos en las antípodas del modelo de ciudad por el que nosotras abogamos. Un joven de 28 años falleció este sábado en un accidente de tráfico entre una motocicleta y un coche en la autovía A7 a su paso por la localidad malagueña de Marbella, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 Andalucía. El siniestro se produjo en el kilómetro 174 sobre las 20 y 30 horas y provocó, además, que los dos vehículos implicados ardieran tras el impacto. Han precisado las mismas fuentes. La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía va a proceder a realizar en los próximos días nuevos cribados poblacionales en diversos municipios tras la decisión tomada por los diferentes comités territoriales de alerta de salud pública de alto impacto. Concretamente, las pruebas se realizarán en 24 localidades andaluzas repartidas en todas las provincias, siendo cuatro las elegidas de la provincia de Málaga, Teba, Ojengaucín y Cómpeta. Un preso mata a golpes a otro en la cárcel de Archidona. La víctima de 37 años ingresó en el Hospital Regional este viernes en estado crítico con un traumatismo cráneo encefálico severo y ha fallecido esta madrugada. El supuesto agresor de 40 años propinó patadas y puñetazos a la víctima con una gran violencia a la que los funcionarios se encontraron en el suelo del patio de la prisión. Aún se desconoce la causa del ataque, aunque fuentes próximas a la prisión aseguran que eran presos especialmente violentos. La Junta invierte 6,5 millones de euros para la mejora de caminos rurales para la provincia de Málaga a través del Planitínere. Supondrá la creación de 112 puestos de trabajos directos en el desarrollo de las actuaciones que beneficiarán a municipios como Antequera, Río Gordo, Vélez, Málaga y a Laurín el Grande. La Junta licitará en las próximas semanas las obras para la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella. Será el nuevo impulso para un proyecto que lleva paralizado 11 años. Este viernes ha sido la presentación. La Junta de Andalucía da un nuevo impulso al Hospital Costa del Sol de Marbella con la presentación de su proyecto de ampliación, lo que supondrá que en las próximas semanas se retome en unas obras que llevan 11 años paralizadas. 11 años luchando para que estas dependencias, que era una pena verlas, cómo se iban deteriorando a lo largo de todo este tiempo, tengan ya los plazos y tengan ya la hoja de ruta para poner en funcionamiento una gran instalación, un gran equipamiento sanitario. Yo creo que no puede hacernos nada más que hoy consideremos un día importante. Con una inversión de 75 millones de euros, el proyecto contempla la finalización... El presidente de Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha transmitido el malestar generado en el conjunto de empresarios de la Costa del Sol tras el anuncio del reparto de ayudas directas del Gobierno de España, que divide el fondo de 7.000 millones de euros en 2.000 millones para Canarias y Baleares y los 5.000 restantes para repartir entre el resto de comunidades. Así, considera que se ignora uno de los destinos turísticos más importantes de España, la Costa del Sol, de la que recuerda dependen 117.000 familias y forma parte de una industria, el turismo esencial para la recuperación económica y generación de empleo en la provincia de Málaga. La Oficina de Turismo de Enerja asesora empresas para obtener el Certificado de Calidad Turística Española que concede la Secretaría de Estado de Turismo con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias. En este sentido, la concejala de Turismo, Gemma García, ha explicado que en estos momentos de crisis causada por el coronavirus se hace indispensable reforzar la imagen de Enerja como destino turístico. Igualmente, García ha manifestado que desde la Concejalía de Turismo se va a llevar a cabo una campaña informativa a través de las Asociaciones de Empresarios de Enerja y Maro para poner en conocimiento los beneficios de esta certificación requisito y cómo pueden solicitarlo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el secretario general del PP, Teodoro García Gea, participaron en el cierre del XVI Congreso Provincial del PP en Córdoba. En este encuentro, Moreno pudo exhibir músculo ante García Gea de mantener un gobierno de Andalucía estable y con más aciertos que errores. Además, el presidente del PP Andaluz confía en que Andalucía pueda volver lo antes posible a la normalidad y liderar la salida de la crisis en España. Yo quiero que sepáis que aquí hay un gobierno cabal, con sus luces y con sus sombras, que probablemente algunas cosas pues la haremos mejor que otras, por supuesto, porque es obra humana. Pero un gobierno que se está matando, y cuando digo literalmente matando por los andaluces, que trabaja 24 horas al día, los 7 días a la semana, con una sola ilusión. Hacer de esta tierra la mejor tierra en términos de prosperidad y bienestar de España. Y estoy convencido que si conseguimos el 70% de inmunidad, otra vez pondremos Andalucía, no donde la querían colocar la anterior administración, sino donde la queremos colocar nosotros. En este sentido, Juanma Moreno también aclaró que en Andalucía están preocupados por salir lo antes posible de la pandemia, mientras que volvió a acusar a Sánchez de estar en los despachos fraguando mociones de censura contra los gobiernos del PP. La política no es un juego de mesa. La política es muy seria, muy seria. Y nos estamos jugando muchas cosas como consecuencia de la COVID-19. Nos estamos jugando el presente y el futuro, no solamente nuestro, sino de nuestros nietos y de nuestros hijos. Y por tanto, a mí me genera mucha preocupación, muchísima preocupación, ver las cosas que se hacen, las cosas que se están haciendo desde el Gobierno de España. Primer caso de la cepa sudafricana de la COVID-19 en Andalucía. Se ha detectado en Granada en un paciente procedente de Guinea Ecuatorial, según ha anunciado este viernes el consejero de Salud Jesús Aguirre. Al paciente miembro de una ONG no se le han detectado contactos estrechos conforme al estudio epidemiológico y se encuentra ya en seguimiento domiciliario y evoluciona favorablemente, aunque ha desarrollado una neumonía fruto del contagio. Al margen de este primer caso, la variante que más preocupa en Andalucía es la británica, que ocupa un 60% de los contagios totales en la región. Y otra última hora en materia sanitaria es que Andalucía inmoviliza por precaución 1.200 vacunas de AstraZeneca del lote que estudia la Agencia Europea del Medicamento a raíz de las trombos graves detectadas en vacunados con esta dosis en Dinamarca. Cinco días más tarde, desde anunciar una moción conjunta con el PSOE para echar al PP del gobierno de Murcia, tres de los diputados de Ciudadanos votaban en contra haciendo fracasar la moción y sucumbiendo al pacto ofrecido por el PP, una decisión no esperada ni siquiera por la Directiva Nacional de la Formación Naranja. Inés Arrimada aseguraba a horas antes disponer de la firma de todos sus diputados en Murcia. Anunciamos que votaremos en contra de la moción de censura porque estamos obligados a mantener nuestra palabra, a respetar a los ciudadanos de la región y a respetar el compromiso de servicio público que asumimos hace casi dos años. La crisis en Ciudadanos tras la fallida moción de censura en Murcia se ahonda con la dimisión de Fran Herbías, peso pesado del Partido Naranja y con cargo de senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Herbías llegó a ser secretario de organización en tiempos de Albert Rivera como líder de la formación y estaba considerado un hombre fuerte de arrimadas en la región. Herbías deja por lo tanto la formación y además entrega su acta como senador. A partir de ahora el exmilitante de Ciudadanos fichará por el PP del que ha declarado ser la única opción fiable y con posibilidades para desbancar al gobierno de Sánchez. Además en Madrid empieza la desbandada. El fiasco de la operación Murcia impulsada desde la Dirección Nacional de Ciudadanos ha generado un terremoto interno. Según publica el diario ABC Inés Arrimadas planteó a Ignacio Aguado hace un mes romper con el PP en Madrid. Varios diputados naranjas ya han mostrado su interés de no acompañar en los comicios a Aguado porque creen que podría perjudicar su imagen. Además, alguno ya ha mostrado su intención de abandonar la formación. El gobierno anuncia que la cuarta ola podría justificar otra prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo. Así lo comunicaba la ministra y portavoz María Jesús Montero que ha informado del nuevo paquete de ayudas a pymes y autónomos. La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno María Jesús Montero ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que una hipotética cuarta ola de coronavirus justificaría la prolongación del estado de alarma más allá del 9 de mayo. Habrá que esperar a aproximarnos a esa fecha para poder empezar ya a tener una idea de cómo se va a comportar la epidemia que siempre va a ser la que va a marcar el criterio del estado de alarma. Acompañada de la vicepresidenta tercera del gobierno, Nadia Calviño, han dado cuenta de la aprobación del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la solvencia de las empresas que contará con un fondo de 11.000 millones de euros en ayudas a empresarios autónomos. De estos 7.000 millones se destinarán ayudas directas 2.000 solo para Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas por la pandemia por el mayor peso del turismo. Podrán acceder a las ayudas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019. Calviño también ha señalado que la economía española sufre una ralentización en este primer trimestre, igual que el resto de la Unión Europea. Las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales apuntan a una aceleración de la actividad a lo largo del año, particularmente en la segunda mitad de 2021. También ha atribuido el descenso de las personas acogidas a Aerte por la desescalada las medidas de contención de las comunidades autónomas. Por otra parte, la ministra de Economía también ha instado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que la situación política en la región no ralentice la gestión de los fondos que va a destinar el Gobierno central a esta comunidad. Laura Borràs será la tercera mujer que presidirá el Parlamento de Cataluña, nueva legislatura que arranca con una Cámara con más miembros soberanistas que nunca. Borràs se estrena con un discurso de pulso frente a los independentistas y prometiendo de nuevo que será una legislatura clave. Sin embargo, en el estreno de la nueva temporada siguen las turbulencias internas de la anterior. La CUP, pese a entrar en la mesa gracias a Esquerra Republicana, no apoya a Borràs y los comunes Esquerra ya no esconden que el Gobierno de vía amplia con la marca de Jessica Albiach no será posible. Tampoco los republicanos disimulan su enojo conjuntos por Cataluña porque el mismo día que ellos daban sus votos a Borràs, Puigdemont y la propia Borràs no garantizaban su apoyo a Pere Aragonés para ser investido dentro de 15 días. Las votaciones de la mesa reflejaron una amplia mayoría independentista. La pandemia de coronavirus ha dejado más de 450.000 casos y unos 8.600 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas tras superar en la víspera la barrera de los 119 millones de contagios según el último balance actualizado de este sábado por la Universidad Job Hopkins. Así, ya son más de 2,6 millones los fallecidos por la enfermedad mientras casi 6,4 millones de personas se han recuperado de la COVID. Italia vuelve al confinamiento durante Semana Santa debido al incremento de todos los contagios por coronavirus. Todo el país quedará cerrado del 15 de marzo al 6 de abril y se aplicarán medidas más restrictivas en cuanto a los niveles de alerta de cada región, en concreto aquellas que superen los 250 casos por cada 100.000 habitantes a la semana que pasarán automáticamente a la zona roja. Varias manifestaciones contra las restricciones antipandemia reunieron este sábado a miles de personas en varias ciudades alemanas a pesar del riesgo de una tercera ola señalado por las autoridades de salud. En Dresde, cientos de personas manifestaron cerca del Parlamento Estatal, indicó la policía. La manifestación había sido prohibida por las autoridades locales. Las restricciones siguen siendo fuertes en Alemania, donde bares, restaurantes y lugares culturales y deportivos, así como tiendas consideradas no esenciales, están cerradas desde hace meses. Ángela Merkel y los líderes de los 16 estados regionales deben revisar la situación y negociar nuevas medidas el 22 de marzo. El ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, ha confirmado la detención de la que se proclamó presidente interina del país, Yanín Áñez, en Bolivia, como parte del caso golpe de Estado, el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019 en las que el expresidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral. Áñez ha sido aprendida en la madrugada de este sábado, después de que emitiese una orden de detención que llevó a la policía a rodear su domicilio durante este viernes y después de registrarlo, si bien no la encontró en la vivienda. Pudimos disfrutar en 101 Televisión de la contundente victoria del Antequera en el Maulí ante el Melilla Club Deportivo. Sergio García y Luismi, con sendos dobletes, permiten a los de Aibar recuperar sensaciones tras las dos derrotas consecutivas ante el Palo y el Motril. Victoria trascendental del Antequera para encarar la recta final de la primera fase de la temporada. Los de Aibar golearon con contundencia al Melilla, que fue un muñeco de trapo en manos de los antequeranos. Sergio García fue el encargado de abrir el marcador cuando apenas se llevaban cinco minutos de encuentro. Poco después, y antes del primer cuarto de hora, de nuevo apareció el dorsal 21 para ampliar las diferencias. Y cuando todo hacía indicar que el encuentro se marcharía con un 2-0 en el electrónico, hizo acto de presencia el exmalaguista Luismi para anotar el 3-0. Y a la vuelta de vestuarios, casi sin tiempo de reacción para el Melilla, de nuevo apareció Luismi para cerrar la goleada antequerana. Con este triunfo, el equipo de Aibar rompe una racha de dos derrotas consecutivas y vuelve a respirar en la zona alta de la tabla con 26 puntos, a expensas del resto de resultados. LUMON, los cristales que se ponen en las terrazas, patrocina el tiempo. El tiempo para el 15 de marzo en la provincia de Málaga tendrá cielos poco nubosos o despejados, brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla, temperatura con ligeros cambios, vientos de noroestes girando a componente este a partir del mediodía. Tal y como pueden comprobar en estas imágenes que nos han llegado a través del número que ven en pantalla desde Antequera, Fuenjirola y Málaga capital, hemos tenido un fin de semana de cielos sin nubes y despejados para disfrutar del buen tiempo. Así que anímense y envíenos sus fotografías del tiempo desde cualquier parte de la provincia al número que ven en pantalla. Lo venimos comentando desde el inicio del informativo. Hoy se cumple un año del decreto del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. Un año desde que nos cambiase a todo en la vida, pero tenemos que seguir adelante, como ciudad, como país. Con estas imágenes nos marchamos, ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web www.101tv.es o en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. Gracias.